Música Ando listo para trabajar No tengo tiempo de enredarme Menos andar con envidias Si de frente me han de respetar Y por la espalda han de ladrar Debo saber que así es la vida Si nacimos entre chiva y vaca ¿Para qué se me alucina? Caballero en personalidad ¿Para qué así me enseñó mi apá? Que no se me suba la mente De todas las cosas que dirás Lo que sale de tus gargantas Eso viene con los dientes Es por eso que no soy corriente Y no agraviando a los presentes Somos de sombrero a gusto ancho De guaraches y de rancho Humildemente sentimiento Al tirante en calles Enpolvadas con toda la chavalada Aterrados y contentos Pero lo mejor de mis raíces Es que nunca me avergüenzo Los cacales y caminos reales Los canales y nogales Fueron parte de mi vida No soy hombre de mucho pelear Pero pa' poderme cuidar Para eso me cargo un tierrito El respeto grande y buen amigo Y en caliente se los digo Yo nunca me atraso Somos hombres, no payasos Son verdaderos rancheros Y con modales Y viejones muy bien Me cuidaron buena crianza Me involtaron Mis respetos pa' mis padres También me dijeron Ponte trucha Si quieren hacerte males Tú en la palomita Tú te andas muy alineada Ve y pláticale A toda la chavalada El haber nacido Inconovilde Es parte de la enseñanza Jamás pa' que se pongan La pila Los que niegan A su raza Caballero en personalidad Porque así me enseño Comía pa' que no se me suba la mente De todas las cosas Que dirás Lo que sale de tus gargantas Se sostiene con los dientes Es por eso que no soy corriente No agraviando a los presentes Somos de sombrero a gusto ancho De guaraches Y de rancho humildemente Sentimiento Al tirante calles Encolmaras Con toda la chavalada Aterrados Y contento Pero lo mejor De mis raíces Es que nunca me avergüenzo Encolmaras Y no la amo Encolmaras